buenos días chicos por fin es viernes hoy es el día de mi reto séptima semana me encuentro súper bien y aunque me he tenido que pasar rápido esta mañana no he bajado mucho esta semana como vais a poder ver en el peso tampoco bajado mucho de cintura pero claro un puente largo hemos estado una exposición de madrid hemos tenido comida en asturias está difícil pero lo más importante es que voy bajando poco a poco el reto mío de los 15 semanas 15 kilos lo llevo bien porque llevo prácticamente nueve en siete ahora me va a costar un poquito más y lo sé porque al principio se baja más rápido desde el lunes me voy a poner a hacer un poquito voy a ponerme a andar todos los días una horita alrededor de aquí del pueblo de meñaca donde vivimos y bueno estoy súper ilusionado estoy me encuentro muy bien físicamente yo no entiendo cómo he podido estar todos estos años sin hacer esto porque realmente es una pasada como como lo nota el cuerpo sobre todo ya a una edad con 20 años todos estamos de de cine no pero a partir de una edad las cosas los achaques se notan no fumo prácticamente no bebo lo que sí hacía era comer bastante mal porque soy un con mis trajos no y esto me ha me ha me ha regulado me ha centrado si me sigue permitiendo hacer las comidas y con los amigos y tal como antes pero durante todo todo el día restante pues me controlo un poco no gracias a garbiña que me ha echado una mano me ha dado los productos que para mi cuerpo son los necesarios y de esa manera estoy ahora mismo en esta situación tan tan mejorable no tan mejorada no voy a seguir voy a mantener voy a mantener este reto a lo largo de todo el año estoy dispuesto a bajar entre 30 y 35 kilos en total para ponerme en mi piso peso ideal y bueno hoy vamos a comentar siempre después del reto comentamos un poco con garbiña que va a venir ahora comentamos un poco algún aspecto importante dentro de herbalife no hoy hoy la voy a proponer una pregunta que es bastante importante para mí y es que me la hace mucha gente que no que contacta conmigo porque me ve bajar y tal pues es si esta alimentación la tienes que mantener durante toda la vida no hay mucha gente que tiene miedo a decir va voy a tener que tomar un batido toda la vida no realmente si os digo mi opinión de cinco comidas 2 hacer esta alimentación saludable de las cinco diarias 2 a mí no me resulta ningún esfuerzo porque muchas veces ya rutinariamente o tomamos café con galletas o tomamos colacao o sea de una manera rutinaria que más me da tomar un café con una leche con colacao que encima el colacao tiene muchísima azúcar que encima es muy poco saludable lo que pasa que la televisión nos mete todo esto como en la cabeza no que más da eso que desayunar un batido es que es que para mí me gusta ahora mismo mucho más el batido y lo puedo variar puedo echarle algo de fruta realmente para mí es muchísimo mejor como desayuno entonces no no pasaría nada por por un día a un día una de las cinco comidas cuando ya lleves al peso ideal una de las cinco comidas que hacemos todos los días sea un batido donde nos va a aportar los nutrientes esenciales para tener todos los depósitos digamos llenos y luego pues libre con moderación las demás cuatro comidas a mí eso me parece una gozada que igual hay gente que luego en la cabeza tal pero si todos los días hay gente que toma dos o tres cafés hay gente que va a tomar vinos por ahí o cervezas o tal y hay gente que desayuna rutinariamente pues lo que os he dicho no colacao con galletas o café con galletas o con tostadas o tal es mucho más saludable estos batidos de todas las maneras a ver lo que dice garbiñe dentro de un ratito estamos vale venga hasta luego buenos días hoy es viernes por fin el día del reto es muy pronto por la mañana porque tenemos un día bastante yo me voy a pasar yo solo y luego ya iremos desarrollando el vídeo a lo largo de la mañana vale bueno aquí estoy con yvonne aquí está que va a ir al cole ahora enseguida le vamos a llevar y voy a pensar entonces aquí tengo el peso luego me dará los valores de las líneas que he ido a llevar a las niñas lo cual es normal pero bueno buenos días a todos aquí está ya garbiñe que ha venido ya no estamos con niños ya estamos solos no baja mucho esta semana ya habéis visto 200 gramos y porque pues porque lo he hecho mal y porque ha habido un puente muy largo donde hemos estado fuera de casa donde me he pasado un montón y y donde hemos tenido además una comida en asturias como os he dicho y tal no pasa nada porque bueno si yo pensaba que iba a subir de peso pero la cintura también me ha dado 115 con lo cual no bajo tampoco esta semana nada de cintura que han sido los 9 centímetros en estas 7 semanas pero es bajo 200 gramos y bajo 200 gramos que casi casi estoy ya en los 9 kilos de los 15 que ahora mismo eso o sea si vosotros vieses por un agujerito lo que yo he podido comer estos siete días no os lo creéis y encima no no bebo nunca pero me he bebido sidra he bebido cervezas he bebido al final estás con los amigos y tal esto que quiere decir porque es bueno esto en en parte no porque de repente te baja la realidad no es muy fácil tomando herbalife haciendo dos comidas al día saludables y otras tres moderadas o normales es muy fácil conseguir que te mantengas en el peso como me ha pasado a mí esta semana lo que pasa es que cuando estás en control de peso y estás bajando pues lógicamente tienes que tomarte un poquito más en serio y tienes que meter un poquito menos de calorías de las que tu cuerpo necesita para ir bajando pero por ejemplo esta semana que me ha parecido que me que me he pasado tanto igual en el fondo no me he pasado tanto porque mi cuerpo también está aprendiendo a comer bien y con menos cantidad de la que comía antes no y creas que no mentalmente te regulas un poquito y entonces si yo llego a estar ahora mismo en mi peso ideal pues esta semana hubiese sido una semana guay porque no ha cogido peso en una semana que hemos estado por ahí que tal no entonces eso por un lado luego me ha bajado un poquito la masa muscular es verdad y el agua ya la tengo más o menos controlada en un valor saludable bueno a la garbiñe sino que me diga que lo bueno que tiene todo esto es que el estudio me llega al móvil y ella entonces en el móvil lo va a ver desde mi correo electrónico y nos va a explicar un poco el resumen vale venga garbiñe vale a todo el mundo cuando yo les hago el estudio les llega un email con su estudio y bueno tiene un área personal donde tenemos un montón de cositas vale entonces realmente yo ya sabía que esta semana no iba a bajar porque claro milagrosa lourdes no o a fátima entonces qué es lo que hemos hecho hemos bajado 200 gramos vale la masa grasa la grasa realmente pues ha subido y la masa muscular ha bajado entonces esto es como si hubiéramos hecho una dieta esto pasa cuando hacemos una dieta que es lo que pasa que bajamos de la masa muscular que es lo que no hay que hacer y sube la grasa vale realmente se ha pasado si se ha pasado vale hay que ser objetivos si sería un cliente que no le veo que no solamente le veo el día de seguimiento o hablo con él por whatsapp no vería todo lo que se está pasando pero a mí la gráfica me dice que lo ha hecho mal vale por eso mismo porque la grasa sube y la masa muscular baja ha tomado el producto si claro que la tomado si no hubiera engordado vale entonces el que ha hecho él ha estado tomando el batido lo que pasa que claro en madrid pues en la exposición ha sido sábado y domingo llegas a la expo picas sorizo picas tal luego la sidra el alcohol engorda un montón vale entonces a veces es mejor igual pasarte en comida que pasarte en tomar alcohol pero encima nosotros no estamos acostumbrados a beber nada así que en el momento que metes tres sidras pues ya prácticamente la lías un poco luego pues son empanadas queso chorizo embutidos o sea todo lo que no se puede el martes una sidrería vale luego el domingo vuelves a repetir luego encima como vienes de viaje comes mal porque ya no estás comiendo tampoco a tus horas entonces claro ya en vez de comer cada equis tiempo pues igual alargas o igual estás sin comer seis horas y te pegas luego al atracón entonces luego el lunes se hizo un poquito de limpieza pero que el domingo el martes fuimos arriba de sella entonces en arriba de sella hay que disfrutar entonces lo bueno que tiene herbalife es que si tú tienes compromisos joder lo que no se puede hacer es quedar con unos amigos como fuimos arriba de sella y decir no esto no puedo porque es que estoy a dieta esto porque al final estás amargado no puedes comer chocolate no puedes comer nada entonces yo le dije tú disfruta de la comida porque encima vamos a estar con unos amigos que te apetece un montón estar que es un rato agradable que vamos a estar dos tres horas con ellos joder y no vas a estar pendiente de esto puedo comer esto no puedo comer lógicamente él por ejemplo no sé no sé no se privó de nada o sea bebió a bebió vino que tampoco es para tanto dos copitas de vino se comió cachopo comió un poquito de pulpo pues bueno lo que sacamos yo por ejemplo pues en vez de comer cachopo yo me pedí un pollo asado pues bueno me corto un poquito con el pollo preferí comer el pollo que comer el cachopo porque el cachopo es rebozado y tal es que es una pasada brutal entonces pues es mejor recortar calorías entonces qué es lo que nos hace herbalife herbalife lo que nos hace es que si tomamos el batido por la mañana y luego por la noche el día de arriba de sella el vino y para cenar se tomó su batido vale entonces si recortamos calorías en el desayuno y en la cena aunque en la comida metamos 1500 1600 calorías estamos compensando porque otra cosa es que vosotros por ejemplo desayunáis un desayuno rico en azúcares como puede ser un café con leche con unas tostadas que ya te estás pasando ya de calorías porque el batido recuerdo que tiene 220 calorías vale entonces ahí ya os estáis pasando en azúcares luego normalmente la gente no hace una media mañana luego la comida no está controlada entonces suelen ser mil y pico calorías más o menos luego no se hace la merienda y luego en la cena son otras mil y pico calorías entonces ya nos estamos pasando en cambio él todavía le cuesta él muchas veces me dice que me estoy pasando le digo no 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 te estás pasando porque porque son 222 calorías en el desayuno y 222 en la cena con lo cual en la comida que es libre con moderación nos da un margen bastante amplio para que si él por ejemplo mete 1800 o 2000 calorías se quede compensado por eso aún así aún haciéndolo mal ha bajado 200 gramos que está muy bien está muy bien porque no han guardado entonces es lo bueno que tiene vale yo por ejemplo hoy que los viernes es el día del resultado de peso en en el grupo de motivación que tenemos mucha gente ha bajado 200 300 gramos pero claro es que todo el mundo estamos de puente entonces está muy bien porque aunque tú estés de puente estés con tu familia te vayas a la playa te vayas al camping o tengas una comida familiar te permite disfrutar de ese momento sin tener que estar amargado en decir joder es que ya verás voy a subir un kilo esta semana y la mayoría de la gente yo por ejemplo he bajado un kilo 900 seguir ha bajado un kilo 300 también y luego pues por ejemplo laura ha bajado 300 gramos pili ha bajado otros 300 está muy bien porque aunque sean 300 gramos por lo menos hemos bajado y no hemos subido pero es que encima es que estamos hablando dices 300 gramos es muy poco cuando has bajado semanas dos kilos y pico no bien esta es este real eso pero pensemos un poco que 200 o 300 gramos semanales a lo largo de un año cara es una pasada son 20 o 30 kilos me entiendes entonces yo no quiero hacer un bajar 30 kilos de golpe donde toda mi piel y todo se me va a quedar no 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 yo quiero hacer bajar paulatinamente y llegar al peso ideal porque al principio mi reto es 15 kilos en 15 semanas que está muy bien porque los 15 primeros kilos se bajan más fácil no y de hecho lo voy a lo voy a conseguir no pero pero mi reto no va a acabar ahí mi reto va yo me quiero encontrar en el peso ideal porque quiero estar saludable y quiero tener una muy buena calidad de vida a partir de ahora porque tomó conciencia de ello entonces tú durante 40 años puedes estar sin conciencia de la salud y de repente de un día para otro te puede llegar una conciencia en la cual dices me quiero cuidar porque tengo unos hijos que quiero que me vean mayores en buen estado porque yo voy a poder hacer muchas actividades que me gustan que es con ese sobrepeso no podría y mil cosas entonces yo ya tengo esa conciencia que tardó pero la tengo entonces quiero volver a mi peso ideal es saludable para tener una vida saludable luego una cosita que siempre de vez en cuando os digo porque igual garbini todas estas cosas está muy acostumbrada a decirlas las medias mañanas y medias tardes hay que meter unas 102 menos de 150 calorías a poder ser no el batido tiene 220 o así pues una cosa que a mucha gente me gusta a mí no me gustan mucho pero la mayoría de la gente les viene muy bien sobre todo en el trabajo y tal son unas barritas que hay de varios sabores de proteína que tienen 10 gramos de proteína que está muy bien para el tamaño que es y luego tienen 139 calorías aproximadamente esto te lo tomas con el té con el té que tampoco es un té porque el otro día en una formación entendí no que un té es una cosa muy sencilla esto es un complejo de hierbas que hace una reducción te sube un poquito el metabolismo termogénico termogénico te lo eleva un poco la temperatura del cuerpo para poder quemar un poquito más de grasa no entonces un té con un poquito de fibra de manzana que el hecho yo con un poquito aloe vera en la botella esta reductora de dos litros no te comes te tomas un vaso de esos con una barrita de estas y es excelente media mañana o excelente media tarde y además normalmente llegas a la recomendación diaria de por ingesta de proteína porque ésta tiene 10 gramos y la fibra que ahora no me acuerdo tiene 2,6 entonces ya vamos subiendo el té también tiene algo entonces al final llegamos a esos 15 gramos por ejemplo en chicas que suelen de 15 a 20 y en chicos suelen ser 32 es importante por ejemplo él tendría que hacer el té una barrita y luego por ejemplo algo de fruta por ejemplo un yogur vale para llegar a esa ingesta recomendada de proteína bien luego todos los días que hacemos el reto intentamos buscar una cosa concreta para poderos contestar que garbíñe conteste a unas preguntas o algo que yo he notado que me ha preguntado la gente no es verdad la gente que me pregunta qué tal me va si pasó hambre si no sé qué que me presenta un montón de gente por los vídeos y por todo no yo les digo vamos a ver yo no tengo nada de ansiedad no pasó hambre porque en principio si me apetece un día hoy vamos a comer una pata de cabrito la voy a hacer en el horno no le voy a echar nada de nada es un producto totalmente proteico en principio y lo voy a comer porque nos lo ha regalado porque 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 me va a quedar de lujo y me controlar un poquito en el pan echaré unos ajitos y tal para y unos champiñones igual o alguna cosa haremos una ensaladita para que no sea con patatas no es bien la pregunta de esta semana cosa es la siguiente de este esto que quiero que me comente no mucha gente me pregunta si va a estar toda la vida tomando batido vale o sea hay parece que hay gente que dice me va muy bien funciona es un producto que funciona voy bajando de peso me encuentro súper bien y tal antes he hecho un prólogo vale pero yo quiero que garbiñe desde su desde su su experiencia y desde su formación conteste y a ver si coincide con lo que he dicho que ella no lo ha oído vale entonces aquí está la pregunta importante vale sí que es verdad no porque por ejemplo esta semana de hecho dos personas me han dicho ya y que voy a tener que estar es que no me me dijeron exactamente es que yo esto de estar a base de batidos vale yo sí que es verdad que conozco dietas de batidos que tienes que estar tomando cinco batidos al día y cuatro batidos al día aquí solamente tomamos dos y el resto son tres comidas tres comidas con comida y la comida libre es libre con moderación vale en vuestras casas seguramente tenéis un bote de colacao o un bote de nesquí y seguramente para vosotros café vosotros desayunáis de por vida colacao o desayunáis de por vida un colacao con magdalenas pues sí pues sí no porque yo hasta que conocí herva life es lo que hacía entonces si realmente somos capaces de darles a nuestros hijos o tomar nosotros porque yo antes desayunaba colacao con galletas somos capaces de tomar un bote que son polvos porque es igual que el batido viene en este formato son polvos con chocolate lleno de azúcares llenos de carbohidratos de calorías a tope y eso lo tomamos de por vida porque no vamos a tomar de por vida algo que tiene 220 calorías que tiene todas las vitaminas que necesitamos todos los nutrientes que necesitamos y que sabemos que es bueno para la salud es que yo a veces cuando me preguntan esto digo es que no lo han pensado bien la gente no no piensa no le da vueltas no entonces joder te estoy dando algo para que lo tomes de por vida si quieres sé que yo no obligo a nadie pero que es bueno para ti que tienes todas las vitaminas que es súper fácil que no tienes que estar complicando te decir a ver hoy he comido cinco piezas de fruta hoy he comido proteína vegetal hoy hoy he comido proteína animal lo tienes todo aquí aquí viene todo que haces el batido te lo tomas te lo preparas dos minutos y encima está rico y tienes 114 nutrientes naturales porque esto es muy natural vale en formato polvo somos capaces de cuando tenemos niños pequeños todos los que hemos tenido pequeños a los niños les damos un bote un batido o un puré o un puré no pero me voy al tema del biberón no que es lo que pasa somos capaces de comprar en el supermercado un bote preparado para nuestros bebés que es lo mismo que esto que no está realmente nadie te asesora como lo tienes que tomar no tiene vitaminas porque vosotros ahora mismo podéis ir al súper y podéis mirar las vitaminas que tienen las leches de los niños herbalife va a empezar a sacar leche para los niños con sus vitaminas con todas las proteínas y todo lo que necesita como tiene la leche de la madre entonces si a un niño somos capaces de darle un batido o un biberón porque sabemos que es lo mejor para él porque nosotros no lo vamos a tomar porque tengamos 40 años o 50 años si es lo mismo si es que al final a un niño pequeño porque no le damos un puré hasta cierta edad porque su cuerpo no lo va a asimilar y tu cuerpo ahora mismo si le empiezas a dar vitaminas y minerales y aminoácidos y todo lo que tiene aquí mira vitamina a vitamina d vitamina e vitamina c tiamina riboflavina es que tiene todo ácido fólico vitamina b12 biotina ácido pantoténico minerales potasio calcio fósforo magnesio hierro zinc cobre es que tiene de todo entonces porque no lo vas a tomar porque porque vamos a ver hay una cosa que se llama la televisión y los anuncios que nos meten por los ojos una cosa que no es la realidad claro entonces incluso los potitos de los niños ahora que yo me paro a mirar muchas etiquetas te queda sorprendida la cantidad de azúcares y grasas que tienen pero es que eso no es bueno para un niño y se los hemos estado dando como que es la mejor alimentación que les hemos podido dar nosotros esta semana concretamente y ya habíamos pensado hace unas semanas hemos estado pensando cómo vamos a claro nuestro bien preciado las cosas que más queremos son nuestros hijos todo padre esto basta empatizar conmigo porque es la realidad no para mí lo más importante y para garbiñe es la salud y el bienestar de nuestros hijos no en esta vida ahora mismo no en la situación que estamos ahora mismo entonces vamos a plantear pero drásticamente un cambio en la alimentación un poco de basura que hacen nuestros hijos no no que vayan con los amigos a una hamburguesa que eso yo no les quiero privar de que vayan les llevamos a esos sitios porque al final pero pero la rutina diaria de desayunos y cenas que están tomando con la caos in squeeze y tal todos los días vamos a intentar paulatinamente meterle un poquito de batido de chocolate de herbalife en la mitad por lo menos de cantidad para ir acabando al final para que sea un batido saludable en vez de verdaderamente la mierda que están tomando vale que lo hacen por rutina y lo hacen sin pensar pero tiene mucho azúcar pues les encanta porque hay veces que yo les he cambiado el batido meterle el chocolate y ellos notan el sabor porque lo notan porque es que el colacao está súper dulce súper dulce entonces el azúcar al ser como una especie de droga para el cuerpo pues entonces se acostumbran ellos sienten la necesidad el cuerpo además es una energía inmediata entonces realmente a ver yo yo también creo que todo el mundo realmente hoy en día sabe que la comida que compramos en el supermercado y en el y en una frutería no pues ya sabemos todos cómo está ya sabemos que viene con hormonas con fertilizantes otros todo eso lo estamos comiendo nosotros lo que no es normal es que tuviese una frutería y tengas toda la fruta de temporada de todo el año es que no puede ser es que no puede haber sandías en invierno y es que no puede haber fresas en invierno y las hay y es que no puede ser entonces tenemos unas naranjas buenísimas en valencia y se están exportando fuera de españa y a nosotros nos traen de chile o de por ahí y estamos comprando mira tote de toysu por ejemplo compra las naranjas en valencia y ese mismo día se las cogen del árbol cuando está en temporada le dan cuatro o cinco cajas las ponen en el garaje que no les pega el sol y duran todo y todo toda la temporada y no se le pone ni una mala claro porque están recién cogidas y tú coges esas naranjas ese sabor y te ponen malas y no y encima es que están fumigadas están pintadas a pistola con silicona porque la gente además es que va al supermercado y quiere las más bonitas y la que más brillen pues yo os voy a recomendar que cojáis siempre la que tenga alguna picadita de pájaro de hecho a mí me llama mucho la atención porque en la frutería donde vamos nosotros las mandarinas suelen poner precio especial mandarina más barata porque porque está picada por los pájaros pues yo me compro esas mandarinas en vez de las bonitas porque son las que mejor están vale bueno las más saludables si bueno a ver no están pochas pochas pero es que la gente no quiere comprar que tenga una picadura de pájaro pero es que si tú tienes una huerta tu tomate no es no son todos los tomates de las matas iguales y tienen bordecitos porque están como doblados tiene alguna picadura de algún pajarito y tiene otro sabor es que a qué sabe un tomate de huerta pensarlo a qué sabe entonces pues al final podemos tener la solución tener algo en casa que que todo el mundo pueda tomar y que encima sea un beneficio de hecho es la misión de herbalife poner este producto en todas las casas del mundo porque al final lo que lo que tiene no lo que tiene que ser pero si lo que debería de ser es que fuera nuestros hijos en vez de pues que puedas elegir colacao en escuí o un batido de chocolate de herbalife con todos los vitaminas y todos los minerales es que encima cumple la cumple la ley de megadosis cumple la ley de etiquetados está registrado sanitariamente o sea esto tiene un porque encima de herbalife claro como mueve mucho dinero y está en muchos países tiene muchísimos registros de sanidad es que no os podéis imaginar lo mirado que está esto por sanidad entonces es comida y podéis estar tranquilos que ahora por ejemplo mayalen mira imagínate este es el multivitánico ahora mismo carlota mayalen cogen este bote se lo comen entero y yo no tengo que llevarles al hospital a que le hagan un lavado de estómago porque es comida en cambio como me cojan un paquete de gelocatil ya las puedo llevar rápido a cruces entonces ahí es donde vamos no al final lo que pasa que lo nuevo da miedo y cuando no conocemos algo pues siempre decimos bueno voy a esperar voy a ver qué tal voy a ver qué me dicen voy a mirar por internet cuidado con internet porque en internet va a haber cosas buenas y cosas malas pero al final la mejor forma de saberlo es que tú lo pruebes y que lo sepas hay un paquete de tres días que en tres días vas a saber los resultados que te da el sabor lo que te aporta lo que no te aporta y herbalife no se la va a jugar en hacer un pack de tres días que no funcione ese pack de tres días funciona y la gente suele bajar medio kilo 800 gramos un kilo y pico en tres días fijaros fijaros si es increíble que con comida o sea imagina imaginaros lo mal que comemos y realmente los alimentos lo malos que son la mayoría que compramos que con un pack de tres días o sea tú haces tres días desayuno y cena tres días y tu cuerpo en tres días es capaz ya de notar una gran diferencia en una semana ni te cuento la mayoría de la gente en una semana me llama o le llama a dar ni dice una pasada que es lo que me ha pasado a mí también es la experiencia personal nuestra también te sorprendente que la primera semana ha subido de peso y decirme a garbi es subido de peso pero no me importa porque tengo una energía y me siento me siento fenomenal entonces imagínate para que un para o sea qué diferencia tiene que haber en la gasolina que tomamos no para que esta gasolina en tres días sea super plus power de esas no porque es verdad no porque el cuerpo ya lo nota no y yo ahora mismo aunque aunque no bajase también de peso no me importaría porque es que ahora mismo lo que fue primordial para hacer mi reto ahora mismo se ha convertido en secundario porque realmente me es más importante el estado vital de mi cuerpo que el bajar de peso que ya voy a ir a bajando porque igual empiezo a hacer ejercicio esta semana y subo de peso porque de repente voy a andar una hora diaria entonces seguramente la grasa baja pero en la gráfica estoy convencido de revinera decir ha subido más a muscular has bajado grasa y ha bajado tu edad metabólica que la tengo todavía en 65 años entiendes y soy una persona que tiene 49 que ya sé que es por el volumen de grasa y tal porque realmente yo me encuentro súper fuerte me entiendes entonces bueno estos hay una frase que resume todo esto y es somos lo que comemos no y eso es así porque lo pasa con los animales y pasa con nosotros y yo y garbi y en el fondo nuestra familia todo ese concepto que igual vosotros estáis reacios nosotros ya hemos pegado ese cambio mente y nos queremos cuidar vale entonces a mí me parece una pasada que estando esto a disposición a un precio relativamente bueno a disposición de todo el mundo la gente no toma conciencia y sólo la gente con dinero que se cuida un montón la gente deportista verdaderamente valora esto porque tiene una cultura de nutrición entonces esto es lo que os quiero decir ella os va a poner o sea os va a hacer un estudio y os va a decir y en tres días con el pack de tres días si no queréis comprar los botes enteros o lo que fuese que yo lo entiendo también que eres gracia al principio ella os va a proponer un pack de tres días donde yo te digo que el cuarto vas a estar deseando que llegue el producto a tu casa porque ha pasado muchísimas veces no todo el mundo que lo prueba todo el mundo mantiene todo el mundo y es que cuesta muy poco estar saludable y este reto de esta séptima semana quiero que quede este concepto de que es muy importante para nosotros y para los nuestros para gente que queremos que nos encontremos bien tanto físicamente como mentalmente y eso va es más importante posiblemente que el que tener más dinero poco porque al final es el conjunto de la persona la que está en una buena condición general no y bueno os invito a que a que os pongáis en contacto con garbiñe que os va a atender de una forma muy profesional que os va a entender porque si lo hace conmigo lo va a hacer con vosotros y os va a asesorar sobre una alimentación y un estilo de vida mucho más saludable y vosotros en el fondo suelo es que vais a decidir luego sí o no pero es que no dejéis de probar esta oportunidad que hay un montón de gente amigos míos por los perros y tal que lo han probado y siguen ahí están encantados tenemos un grupo de whatsapp super activo hoy ha habido un montón de gente que ha bajado ha controlado peso la gente todavía porque hay gente que se trabajan de poner al resultado yo todavía no lo he puesto de hecho pero es que está súper bien y nos da nos hace a mí me da una motivación también el que haya otras personas que estén en misma situación y que lo estén haciendo porque porque hoy mismamente tú dices jo solo he bajado 200 gramos pero bueno si estás en el grupo y dices mira pues es fulanito ha bajado también 300 si otro no ha bajado pero no pasa nada pero bueno pero te vas motivando más que si estás solo en casa y bueno se lleva de otra manera muchísimo mejor así que nada hasta el octavo reto este fin de semana tenemos escuela integral otra vez tenemos ese de ese de ese que es como una formación también no es una formación para distribuidores y encima estamos calificados al cóctel porque hemos trabajado bueno ha trabajado ya muchísimo bajado un montón y bueno y hemos conseguido y yo además que desde un poquito desde fuera pues me estoy aficionando estoy aprendiendo muchas cosas de marketing estoy aprendiendo muchas cosas de nutrición muchísimas y estoy viendo gente que con una edad avanzada están muy bien muy bien y yo quiero llegar así como ellos y luego claro que está el tema de lo que es el trabajo que herbalife no sólo es una nutrición sino que es una oportunidad de negocio brutal son donde lleva no sé cuántos años en españa en una escalada en 26 27 en una escalada brutal de ascensión tanto en consumición de productos porque porque realmente la salud y el bienestar está en auge todo el mundo todo el mundo que tiene una vida más o menos normal y lo que quiere es mantenerla sin mantenerse entonces más de hecho en esta crisis que hemos pasado ya bueno pasado todavía queda restos de la crisis herbalife muchas empresas han cerrado y herbalife en vez de caer ha subido sus ventas y sus ingresos y todo porque porque la gente al final lo más importante que tenemos es la salud porque ya puedes tener todo el dinero del mundo que como no tenga salud vamos a ver si es que un desayuno también cuesta dinero una cena cuesta dinero entonces tú haces cálculos que nosotros lo hemos hecho en casa dos euros y medio al día que haces tú con dos euros y medio al día es que no cenar nosotros desayunamos y cenamos cada uno a cada uno cada uno entonces realmente cenas por euro y medio sano que va que va bueno no os decimos más buen fin de semana a todos nos vemos reto conseguido muy importante poquito pero pero bien pero bien pero siguiendo y que tengáis un buen fin de semana y cualquier cosa aquí estamos nos vemos en las redes chicos hasta luego y